¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a venir aquí, semental? Peter, necesito hablar con Fernanda. Por favor, pásale la voz. Por supuesto que no. Gracias. ¿No? No, ya hiciste sufrir bastante a la señorita Fernanda. ¡Ahora te vas! No, 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 Peter, Peter. Somos amigos, Peter. ¿Amigos? Sí, amigos. Y por eso vas a tener una muerte rápida. ¡No, no, 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 no! Déjalo hablar. Fernanda. No lo escuche, señorita Fernanda. La va a hacer sufrir. ¿Sufrir? A mí no me interesa este insecto. No es más que una cucaracha desagradable. ¿Qué me tienes que decir, insecto? Fernanda, yo te sigo amando. Un poco tarde, ¿no crees? Tú me rechazabas. Yo siempre te amé. Ah, ahora yo tengo la culpa. ¿Qué fue eso? Me pareció escuchar el llanto de un bebé. Anda, cuida tu familia, Joel. La huachafita ya debe estar con antojos. Sí, es súper engreída. Ya me tiré en loco. En cambio, tú siempre tan linda. Eso lo hubiese pensado antes. ¿Peter? ¿Para qué soy bueno, señorita Fernanda? Deshazte de esta cucaracha. Con mucho gusto, señorita Fernanda. No, no, no. Ven acá. Ven acá. ¡Qué graciaos soy yo! Ven acá. ¡No voy a tomar! ¿Qué? Si algún día me recuerdas, espero que sea muy buena. La visión del amor que dejaste en primavera. Si algún día fui vendido, ahora soy testigo. No quiero dejarle nada. No quiero dejarle nada. Ni a tus espaldas. No huyas. ¡Muere con dignidad! ¡Fernanda, te amo! ¡Eres la mujer de mi vida! ¡Cállate! ¡Loto, fundes list! ¡Fundes list, Peter! ¡Fundes list! ¡Te voy a dar! ¡Venga, tú vas a meter cuchillo! ¿Qué pasa? ¡Por Dios! ¡Ay, cómo voy a Peter! ¿Pi? ¿Pi? ¿Qué pasa? No pasa nada, señora Isabela. Estaba matando una cucaracha. ¡Ay, una cucaracha! Yo pensé que era mi gordito que por fin regresaba. El señor Miguel Ignacio debe estar disfrutando del sol de Piura, por supuesto. Peter, no seas malo que mi gordito está trabajando muy fuerte. No dudo que su trabajo es muy duro, señora Isabela. ¡Ay! ¡Ay, lo extraño, mi gordito! Yo lo extraño mucho. Estoy deprimida. Estaré en mi cuarto. No se preocupe. Yo le aviso cualquier eventualidad. Peter, te juro que yo no quería. Peter, te juro que yo no quería. A cualquiera le puede pasar. ¿Eso te pasa? ¿Por dártela de vacado? No, no, no. No, no, no. ¡Venga! Peter, Peter, ya pasó. Ya pasó. No, no, no. No, no, no.